El Evangelio según San Juan Cuarto Domingo de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14-21 En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente del desierto También es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto Para que todos los que creen en Él tengan vida eterna Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él no es condenado El que no cree ya está condenado Porque no ha creído en el Hombre e Hijo único de Dios En esto consiste el juicio Y la luz vino al mundo Y los hombres refirieron las puñuelas a la luz Porque sus obras eran malas Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella Por temor de que sus obras sean descubiertas Cambia el que obra conforme a la verdad Se acerca la luz Para que se ponga de la limpieza Que sus obras han sido hechas en Dios Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús!